Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la conferencia informativa de nuestro Diploma Internacional en Arbitraje, el mismo que empieza o que inaugura el 30 de noviembre. Hoy en nuestra conferencia nos acompañan dos de nuestros profesores, Rodolfo Miranda y Francisco Barrón, y también nos acompaña Marianela Ventura, del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, así como nuestro testimonio de nuestro programa, Pedro Pablo Castañeda, y bueno, todo el equipo que conforma este programa. Quiero darles la bienvenida especialmente a ellos que nos acompañan hoy en nuestra conferencia y que van a ir comentando algunos aspectos importantes de nuestro programa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Mi nombre es Sandra Salmeró, soy coordinadora general de Derecho Corporativo de SAAM, y voy a comentarles algunos temas importantes de nuestro programa y de la institución. Primero queremos comentarle que SAAM está rankeada como número uno en los principales rankings a nivel nacional e internacional. Número uno por América Economía, número uno por QS World University Rankings, y también número uno en el ranking de Executive Education de Financial Times. Este ranking es el que más resaltamos porque nuestros diplomas pertenecen a esta línea de educación ejecutiva. También queremos mencionar que SAAM está acreditada, es una institución que cuenta con todos los sellos de calidad, en este caso de AACSB y también de AMBA, y además somos parte de importantes membresías internacionales que agrupan a las mejores universidades del mundo. Es importante mencionar esto porque cuando elige a una persona qué institución me va a capacitar, debe también saber cuáles son sus acreditaciones, su posicionamiento en el mercado nacional e internacional, así como las membresías de las que formo. Ahora queremos centrarnos un poco más en nuestro diploma, en las ventajas del mismo, y qué les ofrecemos con nuestro programa. El punto más importante aquí es que tenemos una doble certificación, es decir, nuestro programa está certificado por un lado por SAAM y por otro por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. De repente nos quieras comentar algo aquí en este punto, Marianela, sobre cómo surgió esta alianza, algo que nos quieras de repente comentar. Claro que sí. Buenas noches a todos. Soy Marianela Ventura, Secretaria General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Como comentaba Sandra, bueno, la verdad, hace ya varios años que en el centro se ofrecía un curso de capacitación, de especialización en temas de arbitraje. Sin embargo, desde el año pasado, que en realidad comenzamos en la organización en el 2019, quisimos llevar este curso a un siguiente nivel, ¿no? Y justamente fue haciéndolo con una universidad de primer nivel como es SAAM, de manera que lo que ya veníamos haciendo podíamos aplicar, digamos, elevar los estándares que fueran justamente a cumplir con todos los requisitos también institucionales que tiene SAAM para sus diplomas. Y, bueno, estuvimos conversando durante diversas reuniones entre el equipo de SAAM y el equipo del centro para realmente definir desde el contenido de la currícula, desde los docentes, los días, la modalidad, que inicialmente iba a ser presencial, en realidad el año pasado, luego, digamos, por vía del COVID, obviamente lo tuvimos que modificar, volvimos este diploma de forma virtual, y la verdad que nos funcionó muy bien. Tuvo gran acogida, usamos la plataforma de SAAM, todo funcionó muy bien, y es por ese motivo y también, obviamente, por la coyuntura, por lo que aún no podemos considerar que estamos fuera de la pandemia. Este año también, en esta segunda edición, estamos volviendo a proponer el curso en modalidad virtual. Y, obviamente, recogiendo todas las experiencias de lo que fue la primera edición, ¿no? Entonces, todo lo que se hizo bien, lo vamos a volver a hacer bien. Y en aquello en lo que se podía mejorar, tengan por seguro que lo vamos a mejorar. Muchísimas gracias, María Nila. Somos muy contentos de tener esta alianza con ustedes, y que nuestro primer programa ha salido tan bien, y estoy segura que este segundo va a ser también un éxito. Vamos a seguir comentando un poquito de las ventajas. Como mencioné, nos acompañan hoy dos de nuestros profesores, Francisco Barrón, Rodolfo Miranda. Es una pequeña muestra de la calidad de nuestros docentes. Son docentes reconocidos, expertos, especialistas en sus temas. No les di un tiempito para saludar. De repente, Francisco, ¿quieres comentar algo respecto al programa? Lo que nos quieras comentar. Gracias, Sandra. Hola, Marianela. ¿Cómo estás? En realidad, este diploma tiene algo especial para mí, porque en realidad une a dos instituciones prestigiosas, y además que quiero mucho. Soy miembro del centro de arbitraje, de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio, hace ya bastantes años, y un poco más como profesor de la maestría de Finanzas y Derecho Corporativo de ESAM. Entonces, cuando hubo esta alianza entre ESAM, la maestría de ESAM, y la Cámara de Comercio me pareció espectacular, no solo por la calidad de la plana docente en ambos lados, sino por la capacidad organizativa que tenían ambas instituciones y que tienen. Y eso se ha visto reflejado en el primer diploma. Lo único que lamentablemente no funcionó fue la presencialidad debido al COVID. Pero finalmente eso terminó siendo una ventaja. Desde la óptica de un abogado mayor de 50 años, tratar de hablarle a una computadora puede ser un poco complicado. Pero ya cuando uno comienza a manejar las herramientas que da la virtualidad, se convierte en una, digamos, en sesiones ágiles, entretenidas, donde la gente incluso puede trabajar en grupos, ¿no? Aislados, de ahí volver a la clase principal. Y claro, sin las complicaciones que tiene el tráfico de Lima. Entonces, obviamente, siempre la gente va a llegar a tiempo, los profesores van a llegar a tiempo. Y la verdad, uno puede estar desde su casa o de su oficina, si es que todavía tenía chamba que hacer, está en la oficina y hace un paréntesis para seguir las clases. Entonces, la verdad, una experiencia súper buena, no solo desde la enseñanza, que me tocó enseñar los primeros, los cursos introductorios, sino también desde la experiencia que he visto en alumnos con los cuales después me he encontrado posteriormente. Gracias, Francisco, por compartir esto con nosotros. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Mira, solo para comentarles que para mí fue un gusto dictar el curso el año pasado con la Cámara de Comercio y con el SAN. Acá está presente Pedro Castañeda, que fue uno de mis alumnos. Contarles un poco el temario, el curso que, sin perjuicio de que Marianela lo expongo un poco más después, es un curso que abarca distintos temas del arbitraje, aspectos generales, arbitraje comercial, arbitraje de inversiones, arbitrajes especiales, dentro del cual se incluye especialmente la ley de cotización del Estado y el arbitraje de construcción. O sea, creo que es un programa que cubre todo lo que se necesita y además, dicho CEPASO, es un programa que forma parte del paquete OCE que les permite a ustedes acreditarse como árbitros de esta institución, con las 120 horas que van a hacer. ¿Qué parte dicto yo? La parte que dicto yo es una parte muy simpática. Yo recuerdo el dictado principios del derecho arbitral, porque muchas veces nos dedicamos a ver solamente el procedimiento, pero no vemos los principios que informan esta institución del arbitraje. Congruencia, bioproceso, arbitrabilidad, cobertura, iliminalitis, los principios que informan la anulación, etc. También dicto yo recusaciones de los árbitros, dicto anulaciones, dicto partes no signatarias y otros temas más relacionados. Y otros colegas como Francisco también dictan otros temas. Así que encantado que me pregunten lo que ustedes quieran en esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Un poco más adelante vamos a comentar ya más a detalle la currícula de nuestro diploma y ahí seguramente van a ser más comentarios de aportaciones muy interesantes. Vamos a continuar un poquito con las ventajas. Todos los cursos tienen un enfoque internacional. Además de tener profesores nacionales, tenemos profesores extranjeros. Muchos de ellos, así que van a tener siempre esta posibilidad de saber qué ocurre en el ámbito local y en el ámbito internacional. San se preocupa por la exigencia académica de nuestros programas. Este diploma no es la excepción. Queremos tener a las personas muy bien capacitadas. Somos exigentes pero con las herramientas, siempre dándole a nuestros alumnos todas las posibilidades de que puedan realmente aprender y luego ese aprendizaje poder aplicarlo en su vida laboral. Y además te permite una amplia red de contactos en el sector arbitral. Van a estar en mucha digamos interacción con árbitros, con compañeros que pueden trabajar en algunos procesos arbitrales. Entonces eso les va a permitir ampliar muchísimo su networking. Además, tenemos en este programa se imparten 126 horas de clase. Como mencionó Rodolfo, son 120 las requeridas pero nosotros dedicamos incluso 6 horas más. Es un programa súper completo. De repente, Marianela, creo que quieras comentar algo por aquí. Sí, por supuesto. O sea, el objetivo del programa es a lo largo de los cuatro meses y medio que dura y de los seis cursos que hay es justamente capacitar a abogados y profesionales en general para desempeñarse bien sea como árbitros o como abogados dentro de los arbitrajes teniendo un conocimiento o una actualización de todo lo que es la normativa la doctrina las mejores prácticas a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional que bien sabemos es muy importante en lo que es la práctica arbitral muchos de los mejores prácticas en realidad vienen de la práctica internacional y nosotros los implementamos también poco a poco a nivel doméstico así que si es definitivamente un programa muy completo no sé si como ya comenzaba Sandra son de 126 horas en el siguiente slide creo que tenemos un poco cuáles son los nombres de los cursos no sé si podemos pasar el slide eso viene entonces después pero bueno obviamente tiene la certificación IS ¿a dónde está? sí bueno puedo hablar entonces en general digamos como un poco comentaba tenemos un primer curso que abarca más lo que son los aspectos generales del arbitraje más enfocado al ámbito local lo que ha sido la evolución del arbitraje de la normativa luego tenemos también otro un segundo curso que abarca la parte de procedimientos se le llama los arbitrajes nacionales todo desde la conformación del tribunal arbitral la designación de los árbitros deber de de revelación la organización del procedimiento el ofrecimiento y actuación de pruebas laudo medidas cautelares temas para anulación ejecución de laudos luego de ellos tenemos como mencionaba también Rodolfo y que también dicta una parte de ahí la parte de los arbitrajes especiales en gran parte referida a los arbitrajes en tema de contrataciones también arbitrajes con contratos de construcción estos primeros tres cursos son dictados en gran medida si no exclusivamente en realidad sea por Francisco por Rodolfo y por el doctor Gonzalo García Calderón son docentes y practitioners digamos practicantes del arbitraje peruanos y luego tenemos otros tres cursos digamos más internacionales definitivamente el cuarto curso es el tema de arbitraje comercial internacional se ve todo lo que es referido a la ley modelo mejores prácticas directrices a nivel internacional el quinto se refiere a lo que es arbitraje de inversiones tratados bilaterales el procedimiento de arbitraje bajo el CIADI y por último tenemos un curso que es el tema de tendencias y retos del arbitraje internacional y ahí realmente se tienen clases creo yo súper interesantes sobre diferentes hot topics ¿no? como se le dice o sea por un lado podemos tener una clase el tema de financiamiento por parte de terceros el tema del impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en el arbitraje entre otros en estos tres últimos cursos tenemos y han sido seleccionados como docentes profesores internacionales en su mayoría o peruanos residentes en el extranjero y con práctica en el extranjero todos ellos dictan y tienen un manejo del español excelente si bien obviamente también trabajan en otras jurisdicciones y en otros idiomas y realmente han sido muy bien seleccionados por decir en la clase en donde se habla del procedimiento CIADY este año la dictará y la codictará counsels o sea abogadas que han trabajado en CIADY entonces que más rico que tener también la experiencia no solo desde quien lo puede saber sino desde dentro de la institución seguramente compartirán experiencias de gran utilidad e interés y así un poco de todo tenemos profesores de universidades internacionales en muchos de los casos o también como les digo grandes abogados de estudios internacionales que han trabajado en muchos casos y también les van a poder compartir sus experiencias profesionales sus anécdotas y yo creo que todo eso suma mucho a las clases e inclusive creo que muchas veces es más fácil también para aprender cuando quien te enseña no solo digamos no sé cómo explicarlo se transmite también conocimientos que son de primera mano de su experiencia compartiendo anécdotas eso creo que también ayuda muchas veces para afianzar los conocimientos así que bueno realmente creo que la estructura curricular y la plana docente es de primera los invito a a inscribirse muchísimas gracias Mariela hemos comentado sobre la estructura curricular aquí había un par de puntos que quería comentarles rápidamente como ya dijimos inicialmente este programa se va a dictar en modalidad virtual tenemos la plataforma de clases que es la plataforma Zoom adicionalmente tenemos la plataforma de San Virtual donde ponemos a disposición de nuestros participantes los materiales casos diapositivas en algunos casos lecturas adicionales complementarias para que ustedes puedan tener un aprendizaje completo en cada uno de nuestros cursos además de darles pues esta plataforma para que puedan comunicarse con la coordinación académica y además para que puedan tener también acceso a sus nuevas estas son las plataformas que utilizamos en ESAM van a ser capacitados en ellas no se preocupen por eso lo importante es que ustedes puedan dominarlas y tener la mejor experiencia educativa en ellas y además un punto muy muy importante es que todas nuestras clases son íncronas son a tiempo real son así como estamos en este momento y adicionalmente todas las clases quedan grabadas de modo tal que luego si yo deseo revisar o reforzar algún concepto que no me quedó claro puedo recurrir a la grabación de mi clase entonces tengo la clase a tiempo real y además tengo la clase grabada para poder reforzar los conocidos ya voy a pasar esto de aquí el horario la duración bueno ya habíamos más o menos comentado que son 126 horas de clase aproximadamente dura 4 meses y medio nuestras clases son los días martes jueves de 7 a 10 de la noche este es nuestro cronograma aquí bueno algunos de los profesores que nos van a acompañar que ya ya conocen o que ya han conocido en este momento Francisco Rodolfo también está Gonzalo García Calderón aquí interrúmpanme si alguien quiere mencionar algo por favor Marianela o Francisco con toda libertad aquí otros profesores Mariela nos quiere comentar algo sí sí bueno aquí tenemos profesores realmente de todas las nacionalidades y jurisdicciones Venezuela México Colombia Italia pero que ejerce en Suiza pero que habla español perfectamente o sea no sé Bjorn Arp también es un alemán pero trabaja en Washington pero también habla español perfectamente y todos realmente por ejemplo Carlos José Valderrama también que tiene dictará una clase en tema de la experiencia peruana en los arbitrajes CIADI es él ha sido el expresidente de la comisión del MEF que se ocupaba justamente de los arbitrajes internacionales o sea él de primera persona puede contar cuál fue la experiencia de hecho positiva muy positiva del Perú en los arbitrajes CIADI y así realmente creo que sí algunos de ellos ya participaron en la edición del año pasado y hay algunos nuevos docentes como Juan Felipe Merizaldi que también tiene una experiencia muy interesante de muchos años en Deckert en París y que ha comenzado ha recientemente regresado a ir a Colombia y bueno la verdad que todos son a uno así es sí hay un tema Sandra que quería resaltar muchos de los que figuran en esta en esta lámina son gente a los que en algún momento hemos leído ¿no? o sea no solo es gente que que esté en la práctica que que lo es o como de abogados o como de ámbito sino son gente que genera doctrina entonces obviamente eso marca una diferencia sustancial porque tienen un expertiz mixto que finalmente termina pues repercutiendo en la digamos en la calidad de los conocimientos que se transmiten ¿no? Sí absolutamente de hecho aquí no están todos los nombres ¿no? porque también por ejemplo está Francisco González de Cosío que no lo veo ¿no? Roque Caivano Santiago Talero todos ellos han escrito y sí estos son los principales pero hay más sí claro aquí quería contarles que tenemos unos talleres para el inicio de nuestro programa vamos a empezar con un taller de reglamento donde les vamos a dar las disposiciones generales de nuestro programa respecto a la asistencia registro de notas toda la normativa que necesitan saber para desempeñarse muy bien en su diploma van a tener también un taller del uso de la plataforma Zoom para que puedan ustedes conocer todas las posibilidades y herramientas que pueden utilizar mediante esta plataforma y también el taller de sean virtual que como mencioné es nuestra plataforma meramente académica vamos a tener una segunda fecha de talleres donde vamos a hablar sobre marca personal presentaciones de éxito la idea de aquí es que ustedes puedan reforzar todo lo que involucra su desempeñamiento de su desenvolvimiento laboral mejorar su empleabilidad poder digamos tener una mejor performance en una entrevista de trabajo todas estas herramientas se las vamos en estos talleres y luego bueno por el lado del centro de arbitraje por supuesto vamos a tener dos talleres más donde nos van a poner un poco en contexto previamente al inicio de nuestro programa a ver en qué estamos cuál es un poco el escenario de toda la clase entonces vamos a tener este refuerzo previo al inicio de clases que consideramos súper valioso e importante para todos ustedes y ahora si me permiten quiero presentar a nuestro testimonio a Pedro Pablo Castañeda quien nos va a contar un poco su experiencia va a decir cómo fue qué le gustó qué no le gustó no eso sí va a contar todo lo que lo que les pueda compartir adelante Pedro Pablo gracias buenas noches a todos gracias por la por la oportunidad gracias por la invitación gracias por la oportunidad de poder compartir mi experiencia en este diplomado internacional de arbitraje yo lo primero que quisiera resaltar es efectivamente la plana docente estamos hablando de una plana docente de mucha calidad docentes nacionales como internacionales que que figuran en los principales rankings a nivel mundial sobre arbitraje y que efectivamente los leemos en artículos en doctrina tienen una presencia pues de suma importancia y a quienes yo respeto y admiro mucho otro punto que me gustaría comentarles también sobre mi experiencia es el tema de que hay un nivel de exigencia académica importante pero que no es o no lo sentí digamos de una manera abrumadora sino una exigencia que realmente te desafía que te reta a poner en práctica lo que uno va aprendiendo en el programa en el diplomado me pareció de suma importancia tener esta 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 formación que te permite dar una base sólida para poder luego perfeccionar distintas habilidades en el mundo del arbitraje algo que me gustó muchísimo es la dinámica me pareció un programa una estructura bien dinámica había mucha digamos había teoría pero esta teoría también estaba complementada por por poner en práctica lo que uno iba aprendiendo eso sin lugar a dudas de mucha importancia otra cosa que yo recuerdo mucho y que valoro hasta el día de hoy es la red de contactos hasta el día de hoy seguimos conversando con con mis demás compañeros del curso hay profesores y siempre vamos intercambiando información relevante y sobre buenas prácticas en el mundo del arbitraje eso es algo que también lo valoro muchísimo una anécdota que yo puedo contarles es que cuando llevé este programa este diplomado del año pasado estábamos pues con todo el el tema por obvias razones de pandemia con el boom también de los arbitrajes con las audiencias virtuales y yo pienso que es un super plus poder tener capacitaciones o poder haber tenido la oportunidad de tener esta capacitación sobre qué hacer las recomendaciones y las técnicas para poder llevar una audiencia virtual no es lo mismo estar en en una audiencia en vivo y en directo que un poco tener desde el ordenador o desde o de manera online eso me pareció un gran plus ¿no? y algo que yo valoro también de manera totalmente contundente en estos temas de educación es yo tuve una la oportunidad de digamos de tener un de llevar un curso un programa también de especialización pero tuve muchas dificultades con el tema de la plataforma si quería entrar a dar una práctica o leer o descargar una lectura tenía que entrar a determinado link si quería llevar un no sé quería revisar mis notas tenía que entrar a otro link si quería entrar a un curso otro link y otro link realmente complicado yo sentí que la plataforma que tiene la Universidad de San realmente facilitaba todo ¿no? de lo más amigable de lo más sencillo realmente dentro de la plataforma podía encontrar todos los cursos que yo a los que quería acceder o descargar la lectura o ver mis notas cómo estaba el tema de los pagos cómo estaba cómo iba avanzando en el curso ¿no? en verdad muy amigable y adicionalmente que siempre sentía este acompañamiento del asesor o asesora virtual ¿no? realmente si yo tenía alguna duda o si mis compañeros o yo mismo teníamos alguna duda alguna práctica alguna lectura algo realmente era muy sencillo poder comunicarme y tener este este soporte o esta asistencia ¿no? y esto yo también lo valoro mucho ¿no? entonces digamos en resumen mi experiencia en en el diplomado fue realmente la mejor ¿no? y quedé totalmente satisfecho de poder tener una educación de calidad ¿no? Muchísimas gracias Pedro Pablo por tu testimonio estamos muy contentos de haber cubierto tus expectativas que que mantengas el contacto con tus compañeros porque de algún modo son tus colegas en el mundo empresarial digámoslo así y seguramente con algunos de los profesores también has mantenido el contacto siempre queda pues no esta esta posible comunicación con ellos luego ¿no? no solamente en las aulas de repente eso también te ha ayudado en tu desempeño profesional hay un problema con el audio si no si sin lugar a dudas en verdad muy contento de haberlo podido llevar de poder compartir con los profesores y demás compañeros realmente totalmente recomendable la experiencia de poder aprender con los mejores realmente definitivamente los profesores son de lujo son muy buenos y te agradezco Pedro por haber confiado y apostado en tu educación a estas dos instituciones a ESAN y al centro de arbitraje definitivamente esperamos haber estado a la altura de profesionales como tú y de tus compañeros gracias gracias a usted muchas gracias me olvidé me parece que Rodolfo querías comentar algo en la parte de los cursos nos podrías comentar de repente eso que nos ibas a mencionar al inicio y dijiste que luego lo ibas a profundizar lo que estaba pensando si querían era una suerte de adelanto de lo que se va a tocar no sé Mari si vale la pena ahorita en cinco minutos o ya lo dejamos ahí nomás como quieras tú sí, no comenta un poco de lo que de pronto son los aspectos esenciales o cuál es la metodología que aplicas tú en las clases que dictas bueno la metodología que yo aplico en las clases que yo dicto es una metodología absolutamente activa porque yo siempre parto de la premisa de que nadie es dueño de la verdad empezando por mí entonces yo incentivo las preguntas y Pedro es testigo de eso y los agarro a los Jorge Avendaño así era Jorge Avendaño que en paz descanse ya tú 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 y te hacía hablar y de la nada te preguntaba yo trato de hacer eso con mis clases y a fin de que la gente se mantenga despierta porque yo creo que no es fácil estar despierto de 7 a 10 de la noche entonces mi metodología y imagino que la de Francisco es igual es una metodología absolutamente interactiva de preguntarle a los alumnos a cada rato de fomentar las preguntas de fomentar las dudas y yo trato de de hacer un enfoque teórico práctico en la institución del arbitraje obviamente leemos en algo la norma la norma arbitral la ley de contratación del estado el reglamento de arbitraje de la cámara de comercio de Lima también leemos un poco soft law que es importante en arbitraje como las reglas de la IVA sobre conflicto de interés en arbitraje internacional o las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en arbitraje internacional que también lo decíamos pero yo busco que el alumno tenga categorías ¿qué son las categorías? son las instituciones que no cambian con la redacción de las cosas yo busco que el alumno entienda qué significa la recusación no cuál es el plazo de la recusación la recusación es el procedimiento por el cual se busca la expulsión del árbitro en virtud de la infracción de los principios de independencia o de imparcialidad o de la infracción de las calificaciones convencionales o legales para hacer árbitro nos detenemos en que el alumno entienda estas categorías con la finalidad de que el día que le toque un arbitraje le sea muy fácil leer la norma y otra cosa que estamos buscando en el curso es que no es sólo el conocimiento detallado que eso al final importa poco sino es el razonamiento jurídico de derecho arbitral entonces lo que yo aspiro lo que todos aspiramos a que nos hacemos unos vean una una demanda y automáticamente se les venga a la mente uy lo primero que tengo que hacer que es ver si existe una objeción jurisdiccional ¿cómo me doy cuenta? bueno tengo que ver si el centro si el centro de arbitraje está bien pactado o no tengo que ver si se ha cumplido con los prerequisitos para interponer una demanda arbitral si estamos hablando por ejemplo de una cláusula escalonada que te requiere pasos previos al arbitraje yo quiero que lo que nosotros queremos es que nuestros alumnos no sólo adquieran conocimiento sino adquieran ese olfato arbitral que les va a servir en el arbitral con eso nos vamos por bien servir gracias muchas gracias ahora en esta parte de nuestra presentación le quiero ceder la palabra a nuestra asesora a la señora Cijan con un cierto apellido pero nos ayudas sí gracias a mí o sí a mí efectivamente yo soy yo soy la asesora a cargo de 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 diploma conmigo pueden sacar distintos tempos del proceso de institución como bien vemos ahí las inversiones de 8000 sones tenemos distintos de de acuerdo a empresa o de la cámara de todas maneras cada uno de los de contactarme de escribir o de llamar o de un ejercito para yo poder darle de manera individual la emoción y la mítica de matricula que me 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 asesina en mi correo me envían su tv y ya con eso continuamos con la descripción nos comunicamos y de todas maneras también cualquier consulta que pueda quedar el día de hoy también me puedo acercar yo estoy entendiendo y asesorarlo ahí está mi consultor 942 45 46 y mi correo con distintas comunicaciones muchas gracias hija ahí están en la pantalla igual por favor si puedes colocar en el chat tus datos para que sea más rápido contactarse contigo y brindarles la información a detalle como mencionaste los convenios que podrían tener y todos los descuentos que podrían acceder así es en este momento estoy escribiendo en el chat un dato el correo y me pueden llamar ok muchísimas gracias ahora en esta última ya etapa de nuestra conferencia tenemos la ronda de preguntas pueden realizarnos mediante el casillero de preguntas y respuestas y nosotros con mucho gusto podemos irlas respondiendo mientras van llegando a las preguntas de repente Francisco nos quieres contar algo quieres hacer una reflexión final sí primero un poco en la línea que iba Rodolfo más que clases yo prefiero llamarlo sesiones porque en realidad se trata de ser absolutamente interactivos en la clase es decir la idea es que todos participen siempre lo primero que digo en las sesiones es interrumpan cuando deseen levanten la mano para compartir una experiencia para decir que no están de acuerdo para opinar o para señalar que hay alguna duda y esto sucede normalmente en todas las sesiones con la mayoría de los profesores es una forma de enseñar una forma de digamos de hacer que las experiencias de todos nutran a toda la sesión y y en realidad en esa línea lo que quería decirles a nuestros oyentes es que pregunten ¿no? para eso estamos ahora acá ¿no? ¿tienen alguna duda? ¿tienen algún algo que quisieran compartir? y y nada estamos acá para para escuchar y absorber ¿no? entonces si no voy a hacer como 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 en mis sesiones voy a preguntar a alguien tiene una pregunta creo que no voy a hacer tan mal esta vez ahí nos consultaban si el audio de las clases va a estar bien si vamos a tener alguna conectividad para las clases tenemos bastante ya experiencia dictando esta modalidad ¿no? Francisco Rodolfo si 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 la verdad es que no han habido problemas por lo menos desde la plataforma de salida siempre la señal ha estado buena ¿no? obviamente si si en casa o en la oficina tienes una una señal que es débil puedes tener algunos problemas de conectividad desde la llegada pero normalmente no hay no hay ese por lo menos yo no lo he en muy pocos casos he visto de alumnos que tengan algún problema de de conectividad ¿no? y muchas veces cuando hay este tipo de de falta de estabilidad en la señal muchos se conectan de con su señal de datos temporalmente hasta que la cosa se se estabiliza pero digamos desde el lado de la plataforma es muy estable es muy muy segura no hemos tenido problemas ahí tenemos una consulta de repente Marinera nos ayuda con esto Luis Géldres dice el diploma te incorpora como árbitro para ejercer como árbitro bueno definitivamente para el el diploma como comentamos tiene 126 horas con lo cual tiene la especialización en arbitraje que sirve para luego poder acceder al registro nacional de árbitros del OSE entonces es uno de los requisitos que servirá para poder acceder y calificar como árbitro en los arbitrajes en tema de contrataciones con el Estado ahora por otro lado es para nuestra institución digamos que no es uno no hace este diploma ni ningún diploma porque la evaluación para entrar al registro de árbitros de la CCL es mucho más compleja pero definitivamente tener esta capacitación es evaluada muy positivamente pero no significa que es la única condición es el Consejo Superior de Arbitraje que una vez al año evalúa tenemos varios cienes de postulantes y bueno según el crecimiento que tiene el centro al año que es de aproximadamente 20% admite un cierto número que varía de árbitros al año y entonces bueno tiene que evaluar desde la experiencia académica profesional la trayectoria la también digamos la ética el hecho que no haya que este postulante no tenga ningún tipo de cuestionamiento a nivel ético evalúa mucho muchos elementos entonces definitivamente el hecho de haber estado capacitado de haber hecho este diploma es bien evaluado pero no es el único para ser árbitro en nuestro registro para el OCE si definitivamente si se cumple con el requisito de especialización en arbitraje se requiere también en derecho administrativo y en contrataciones para luego poder postular al registro nacional de árbitros muchas gracias Marenela quedó muy claro otra pregunta que nos realiza Giovanna Yaro buenas noches ¿algún porcentaje de ex participantes ha logrado integrar la nómina de la Cámara de Comercio de Bilbao hemos tenido una primera promoción hemos tenido una primera promoción y no ha habido todavía ninguna incorporación porque sí usualmente la incorporación es una vez al año en el 2020 por un poco todo el tema de la coyuntura el proceso de incorporación se atrasó entonces el próximo proceso de incorporación es en abril-mayo del 2022 entonces en el 2020 no hubo ninguno así que no puedo tener ese dato pero me alegra mucho que me alegra mucho que quieran ser parte de nuestra nómina de árbitros Juan nos pregunta si hay clases prácticas básicamente nuestro programa es eminentemente práctico pero de repente Francisco Rodolfo nos quieran reconocer un poquito más en esta respuesta A ver claro desde 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 el momento de que las sesiones tratan tanto teoría como como la la práctica arbitral y casos muchas veces la mayoría de las veces casos casos reales por ejemplo cuando hablamos del presidente María Julia cosas que son que son esenciales conocer dentro de la de la práctica arbitral sí son 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 prácticas digamos tienen combinan la la teoría con la con la práctica con el caso real ahora de hecho ya si lo practico en exam por ejemplo lo que practico en exam es muchas veces hacemos como parte de la evaluación un informe digamos el examen final es un informe oral y la parte escrita son unos alegatos ¿no? pero en el caso de exam como yo digo la o participo en la en las sesiones de las primeras clases que son introductorias la manera de evaluación es distinta ahí sí digamos no puedo evaluar de 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 esa manera pero entiendo que otros otros profesores del curso pueden tener un criterio diferente añadiría a eso que también al al finalizar el curso en tema de arbitraje comercial internacional y también el final del curso sobre el arbitraje de inversiones hay una clase de workshop en cada una al final del arbitraje comercial internacional que la dicta Verónica Sandler y al final otro workshop de arbitraje de inversiones a cargo de Juan Felipe Merizalde entonces sí sí hay esas dos clases que son absolutamente prácticas yo creo que hemos trabajado todas las preguntas que nos han formulado nuestros asistentes esperamos que todavía quedó muy acá me parece que sí de repente algunos comentarios finales Marimela Rodolfo no tenemos una pregunta más este diploma nos pregunta Rafael Milla autoriza desempeñarse como árbitro en cualquier especialidad del conocimiento si soy ingeniero metalúrgico puedo ser árbitro para realizar un informe técnico en caso de un material componente de una maquinaria siniestrada un poco nos consulta qué tan multidisciplinario puede ser el programa ¿se anima Milla? A ver ahí hay un tema que es interesante abordar ¿no? y es las clases de arbitraje que pueden existir ¿no? si estamos hablando de un arbitraje técnico estamos hablando de un arbitraje de derecho estamos hablando de un arbitraje de conciencia ¿no? entonces claramente en algunos en algunos centros de arbitraje se permite que de un arbitraje de derecho pueda integrarlo alguien que no es necesariamente o el colegio de ingenieros entiendo que que funciona así ¿no? otra cosa puede ser que dentro de dentro del proceso arbitral haya un informe de experto digamos en ingeniería metalúrgica por ejemplo sobre el tema de la maquinaria sinestrado ¿no? sinestrada este como el caso que tú planteas Rafael ¿no? entonces son son varias las alternativas ¿no? y y claro ya teniendo el el tema de la el tema del del diplomado independientemente que seas o no o tienes una especialización en arbitraje Rafael también nos preguntan ¿no? ¿es exclusivo para derecha definitivamente no? ¿verdad? hemos tenido en clase otras profesiones necesariamente abogados ¿no? eso es una característica en general de todos nuestros programas y no solamente son para abogados Pablo Eduardo nos pregunta ¿qué tan seguidas son las evaluaciones? ¿y cuáles son los requisitos para obtener el diploma? a ver ahí Rodolfo de repente nos quieres contar ¿qué tan exigente es tu curso? ¿cuántas evaluaciones? ¿evaluaciones? lo que yo recuerdo es que había controles de lectura o sea al menos en mi parte había controles de lectura y un y un examen había controles había tres evaluaciones parciales porque yo yo tocaba tres módulos y ahí en ellas se toma digamos preguntas de la clase y preguntas de las lecturas y también había bueno no puedo pedir trabajos académicos fuera de la de ellos y bueno y respecto a la asistencia mínima solamente puedes faltar al 20% de las sesiones del curso solamente hay un 20% permitido bueno ahora la virtualidad definitivamente permite que puedas conectarte desde cualquier punto y poder acceder a tu clase entonces la la asistencia en esta modalidad en general es bastante alta porque puedes acceder fácilmente Guillermo Pondos pregunta ¿qué entidades avalan el arbitraje de derecho al profesional abogado? ¿qué entidades avalan el arbitraje de derecho al profesional abogado? no entendí la pregunta si Guillermo nos puedas de repente precisar un poquito más tu pregunta por favor quizás bueno valga la pena precisar que que el arbitraje por defecto es el el arbitraje de derecho ¿no? es decir cuando las partes pactan una una cláusula arbitral si no se dice nada es que es un arbitraje de derecho y no de conciencia y claro como ya hemos explicado hay algunas instituciones que que no necesariamente requieren que 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 sea un abogado el que esté en este tipo de arbitraje ahora otra cosa que también este es importante es que no se requiere ser colegiado para para ser un 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 árbitro por ejemplo en la en la en la en la cámara de comercio ¿no? porque si no no se podría tener árbitros eh internacionales ¿no? obligar pues a una a una a un árbitro español o un árbitro mexicano o argentino a que tenga que soportar el trámite de colegiarse en cualquier colegio profesional acá en el Perú haría que eso fuese un fuerte desincentivo para que gente de gran experiencia pudiese tener cabida en arbitraje peruano ¿no? Ok esperemos que haber respondido tu pregunta Guillermo muchas gracias Francisco bueno creo que ya ya vamos finalizando bueno por el lado de sana agradecerles a todos por su asistencia invitarlos a participar de nuestro diploma que inaugura el 30 de noviembre y bueno ya ya han podido un poco apreciar la calidad de nuestros profesores la calidad de las instituciones que respaldan este programa y bueno esperamos que confíen en nosotros para capacitarse muchísimas gracias Mariela tus palabras finales sí realmente muchas gracias por haberse conectado por tomarse este tiempo para escucharnos y hacer las preguntas esperamos que todo quede claro definitivamente si tuvieran más consultas las pueden hacer en la plataforma de San a la señora Hamide y por supuesto también al centro de arbitraje si fuera necesario y esperamos verlos esperamos verlos en las clases del diploma en esta nueva edición y que tengan una buena noche y gracias por supuesto también a los profesores a Pedro Pablo a la señora Hamide todos los que nos han acompañado esta noche estén bien un abrazo cuídense muchas gracias muchas gracias buenas noches hasta luego buenas noches gracias 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 gracias